Noche sin ti Fui tan feliz cuando yo te conocí Y ahora me quedo sin ti, no me dejes así Ya no volverán jamás aquellas noches de amor Aquellas horas felices que juntos pasamos Ya no volverán jamás aquellos días de amor Aquellos ratos de besos y tiernos abrazos Fui tan feliz cuando yo te conocí Y ahora me quedo sin ti, no me dejes así Ya no volverán jamás aquellas noches de amor Aquellas horas felices que juntos pasamos Ya no volverán jamás aquellos días de amor Aquellos ratos de besos y tiernos abrazos Ya no volverán jamás aquellos días de amor Aquellos ratos de besos y tiernos abrazos Aquellos ratos de besos y tiernos abrazos Gracias por ver el video